Ah, jajajajaja Ayyyyyyyy Yo pensaba que esto si iba a quedar de aquí cabrón Me cansé del chijichija Vamos a acabar con tu esta pendeja Dijeme que hoy comemos papa cuando le estés de aquí Caleta como cabla compleja porque si se cae no se para y hay que llevarle empujada No era justo apetoso, está como su roque bien asqueroso como que con el cuerpo re valoso Este dedo que si no come se pone nervioso Entiendan que por más que traten les sale lo de ser chistoso No rompiste mi yoga aunque te tienen del apicero Si fuese así porque es que a ti no te quisieron Cabrón conmigo si que se jodieron No se pa' que responden y que carajo se metieron Dejen las espanadillas Tú no puedes jugarlo de la silla Está tan gorlo que hay que darte un puño pa' hacerte costilla Aquí estamos de nuevo en camisilla Y con la sonrisa amarilla es lo que le va a sacar Me jura que le mete y está bien malo Va a ponerte a botar leche si las tetillas te jalo Jodía vaca, te adelanta el regalo Con los bajos que parece que vive y no te ocupado Y yo si que te restrayo Clarice guacamayo, esta pendeja no es ni blanca Se ve como color mayo El que sabe, sabe que cuando sumo no fallo Caliente la que va pa' no servir a arrancaballo Pero aplaquita pendeja, no estés tratando de brincar la reja Que tú has visto ya con vende en el oteja Ni que yo el de Sanky Panky Mejor la bate el chocho, Lincoln Bounty Que te hiciste un ornipo en mi sala con el mismo party Verá, tú me disculpa caballera Huelca pastelillera, tú siendo juzga pues es la manguera Les dije que se queden en la acera Esto es medio pocillo, la barría no te entera Saca el brazo, se te mocha Píntate pa' el carajo con tu brocha Por el próximo swing va pa' la chocha Cabrón se puso en cuadra y le cabía un tanque gocha Y Carly con las pembas de la gris casi como una trocha Y el ma, dime tú que alguien me explique Que carajo si son los dientes que parecen chitos Últimamente está crecía Pero es que maricón yo me decía Los dientes no ocupuen la colencia Coño, yo sé que uno tiene brisa Pero mi hermano, prefiero quedarme así Que hacerme esas teclas de piano Yo tú me siento pendeja y cruzo las manos Del party no se ha acabado, me ha muerto la odia temprano No sé si no se quiere o no se respeta Espera, ven, ven violeta Eso fue con resino o con los Z Acá los de bebé lo bañaban en la pileta Después de este arranquen pa'l carajo pa' la puñeta Van trancao' con el grillete Todo es lo que va pa'l que no respete Y Carly se cree la gran cosa Porque dióner se lo mete Vete y dile al que te maquilla Que no sea abusador Que en el free se vete el pote polvo en el cachete Yo sí puedo decir que esto es mi hobby Yo muero leyenda en la passion En el baloncesto hobby Vivo en la guerra como un chinobi Tú chingando por ahí Por eso fue el que te dio el publican Te puertas pa' que sigas Tú tienes hasta contra en la barriga Carajo se tira una foto y coge como 80 gigas ¿Dónde carajo es que está la liga? Te voy pa'l carajo Que eres Navidad y que yo me lo bendiga Yo, yo, yo Tú no tengo cabrón Dímelo a los dronis Yo, yo Dímelo a los venis Chamoní, oíste ¿Vas a ahí?